Bueno, mientras tanto en Brasil el número de muertos alcanzó los 553, es el país sudamericano derechamente más afectado y en medio de esta crisis hay una pugna al interior del gobierno del presidente Jair Bolsonaro con su ministro de salud. Este lunes el mandatario estuvo a punto de sacar a Luis Enrique Mandetta del cargo por contravesir su gestión en torno a la pandemia. Básicamente un cuestionamiento respecto de que hay que mantener esta distancia social, una cuestión con la que Bolsonaro no está de acuerdo. Alonso Lizama y Cindy Evia con esta polémica. No le ha llegado la hora pero les va a llegar. Que mi pluma funciona, no tengo miedo de usarla y cuando lo haga será por el bien de Brasil. Dicen que Bolsonaro estaba dispuesto a poner punto final a la disputa mediática que lo enfrentó a su ministro de salud en las últimas semanas. Luis Enrique Mandetta sería reemplazado la tarde de este lunes por contradecir la estrategia del mandatario brasileño. Cuando se llega a un colapso la economía sufre mucho más que cuando se controla. Porque cuando se llega al colapso no se tiene otra alternativa que anunciar una cuarentena horizontal que aún no experimentamos en Brasil. Corresponde a una de las últimas críticas hechas por el casi ex ministro de salud contra las medidas adoptadas por el presidente Jair Bolsonaro y sus llamados a bajar la importancia a la pandemia. Una disputa iniciada luego que Mandetta se aferrara a las disposiciones de la Organización Mundial de la Salud en la lucha contra el COVID-19 y avalara las cuarentenas decretadas hasta ahora por 16 estados en Brasil. En contraparte Bolsonaro se niega a paralizar la actividad económica. Nosotros recomendamos que las personas atiendan a las recomendaciones de los gobernadores de los distintos estados que tienen los mejores números e indicadores para proponer sus medidas. Obstinación que le valió incluso la crítica del mandatario a través de los medios de comunicación. Pienso que Mandetta en algunos momentos debería vivir más para el país. Él dice que tiene responsabilidades y ya que dice eso, que cuide la salud y yo cuidaré a la economía. Puede ser que esté en lo cierto, puede ser, pero le está faltando un poco más de humildad para conducir a Brasil en este momento difícil. Frente al llamado de humildad, el ministro de Salud respondió que no se referiría a sus declaraciones. Él tiene un mandato popular y quien tiene un mandato popular habla y quien no lo tiene como yo, trabaja. Mandetta, traumatólogo de 55 años y dos veces diputado, cuenta actualmente con un 76 por ciento de popularidad versus un 33 por ciento de Bolsonaro, cuya gestión en la emergencia es desaprobada por el 76 por ciento de los ciudadanos. El ministro de Salud participó activamente en la campaña de Jair Bolsonaro y lo defendió hasta que llegó la pandemia. No está solo el ministro de Justicia, otro hasta ahora incondicional de Bolsonaro, Sergio Moro y el secretario de Economía, Paulo Guedes, han mostrado respaldo a su estrategia. Todo indica que ello colmó la paciencia del mandatario. Sin embargo, las gestiones del presidente del Senado y la Corte Suprema lograron evitar su despido. Luis Enrique Mandetta dijo tras reunirse con Bolsonaro hace unos minutos que se queda en el cargo y que el gobierno se reposiciona en la lucha contra el COVID-19.